hola amigos cómo están cómo se encuentran el compa rala a la orden pues le voy a pasar le voy a decir lo que me pasó y claro esto lo voy a recomendar para que a más de uno le sirva este fíjense que un cliente vomitó dentro de mi carro pero pero qué creen señores este cliente vomitó y le salvé la vida al loco ese porque porque le salvé la vida porque porque vomitó en una bolsa que yo suelo traer usualmente siempre traigo una bolsilla por ahí aunque aunque ahorita le voy a enseñar me voy a parar y le voy a enseñar la bolsa que yo traigo déjeme prender uber porque uber quiere que me tome la foto estos cochinos de uber sino si voy manejando la foto de uber no se activa me dice que tengo que pararme para poder tomar la foto de seguridad de asegurarse que soy yo el llanco que maneja la cuenta pero miren usualmente señores este vídeo lo hago para recomendarles esto yo traigo bolsas en mi carro pues trae una bolsita en los asientos de atrás no miren este el otro día fui a la tienda y me dieron una bolsa que es muy potente que está fuerte no entonces usualmente estas bolsas de plástico se tienen huecos o cosas así pero esta la mire yo y la vi muy 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 potente no entonces le dije a mi esposa sabes que dame esa bolsa esa bolsa me va a salvar la vida y resulta de que ahorita me salvó la tenía como meses con esas dos bolsas tenía dos ahorita levantó un loco señores del if para acabar la se llamaba como yo el compas se llamaba abraham para los que no sepan cómo me llamo yo no así se llamaba y empezó el vato como unos 40 años como te llamas no pues ya le dije dice como porque mi nombre en el app aparece como el dice que nombre tienes le digo me llamo como tú le digo abraham dice o de veras daba la amigo maneje maneje como cuarto de milla bien platicador el compa en español el vato hablaba español no sé si era mexicano se lo veía poco acento en inglés pero cuando de repente oí caballero se le salió se le salió el como decía un chiste un meme que sacaron el buah no sé corríjanme en méxico andaba un señor que 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 lo sacaron hizo muy famoso por el que dijo que salía hasta en los en los en vídeo que el fuá algo así bueno corríjanme ahí porque en los comentarios pero fíjense que oí nomás el desmadre y volteé le dije estás bien me dice el compa ya ya estoy bien le dije déjame pararme no 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 tú dale 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 a dice le dije aquí hay una bolsa no decía agarré una todos te agüites pues el amigo guau no paraba de vomitar y yo guau bajé todos los méndigos vidrios y este y le dije déjame pararme porque no me siento a gusto manejar con tu tío no no dice por favor dale ya quiero llegar dice pues fíjense lo que le pasó este compa por andar de loco dice que con una muchacha este se fue a tomar unas copas dice que casi no toma eso me dice pero el vato se le vea la cara de ebriago y resulta de que la grúa se llevó su su carro la grúa se llevó su carro vamos a darle por aquí aquí estamos en isley el otro día les hice un vídeo de este lugar del isley pero dicen que la grúa se llevó su carro y lo llevé a recoger su carro a las grúas resulta de que no entiendo yo cómo va a manejar si el vato se miraba madreado por el alcohol pero ese es su rollo no pues el vato vomitó todo el camino y seguía platicando conmigo y de dónde eres y de dónde cuántos años aquí le dije sabe que si quiere lleno platique conmigo el vato me quería hacer plática para que yo no me enojara con él aunque no lo bajara y ya me dice o gracias dice por por soportar me dice este la bolsa me sirvió dice no manche nada me salí a checar mi carro si eso sí el vato no me dejó una gota de cochinada y ahorita ya le puse le puse sanita como le llaman desinfectante a las puertas todo el batidillo del compa rala le aventé a los a los asientos arriba el todo ahorita mi carro huele como nuevo no pero pero si es muy muy este muy pues a mí no me espanta eso no pero yo sé que hay muchas personas disculpen por por describirle lo que pasó pero somos adultos no en esto andamos lo que le quiero recomendar es traigan una bolsa señores no se salgan porque esta bolsa si este vato no hubiera traído no le hubiera encontrado esta bolsa ahí atrás me hubiera hecho un cochinero porque el amigo vomitó como no tiene ni idea y este me salvó me iban a pagar 150 por un desmadre así pero me hubiera arruinado mi carro por mucho rato hubiera limpiado ese carro no 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 la verdad a veces no me importa limpiarlo pero hoy si no tenía ganas de limpiar el carro y luego que el vato estaba necio que no se quería bajar o sea le dije déjame pararte y vomitas afuera dice no 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 dale aquí en la bolsa y seguía y iba a cinco millas el amigo wow esos esos 13 minutos se me hicieron wow me dio 3 dólares 85 de propina el digo bueno pero la buena no me vomitó me salió 22 dólares al viajecito no pero le recomiendo eso especialmente si traen este trabajan fines de semana los viernes en la noche sábado en la noche les recomiendo traigan una bolsa señores me lo van a agradecer créanmelo o al menos pues quieran aventarse los 150 que nos da este uber lift pero no yo les yo prefiero que no me pague a veces y no tener que batallar con ese con ese mochornoso desmadre esa limpiada pero los dejo por ahí acuérdense hay hay farmacias si ustedes quieren agarrar una bolsa este para ese tipo de cosas vayan a la farmacia cualquier farmacia y nada más y ahí las venden y esas vienen como con un plastiquito redondo donde la persona pues puede poner su boca y es como una bolsa larga son muestras son especiales no para ese tipo de cosas pero este pues también pueden agarrar una bolsa de la casa pero que sea este doble que no sé no esté rota no tenga huecos porque si no va a ser peor nos deja su amigo el compilla rala por ahí un saludo un abrazo a todos y este por ahí síganme los buenos licenciado para el mundo chao chao